¡Alto! ¡No sigáis adelante, plebeyos! Hay una intensa fuerza maligna en este lugar cuya fuente no he logrado encontrar. Debemos retroceder y reagruparnos. Sinceramente, apruebo la senda que hemos tomado hasta el momento. Hemos abanderado la causa del bien. Debéis sopesar vuestras acciones con cuidado, amigo mío. La senda que lleva al mal está mucho más cerca de lo que pensáis. No permitiré ninguna otra violación de la virtud. No permaneceré ocioso contemplando cómo se desarrolla esta parodia. ¡Ya he visto bastante! Vuestra alma está perdida y no puedo seguir obviándolo. Haré todo lo que esté en mi mano para salvaguardar a este grupo y mantenerlo en la senda apropiada. El espíritu pide seguir adelante, amigo mío. Pero este viejo y magullado cuerpo pide un descanso. No soy quien para quejarme, pero sin duda yo sería de mayor utilidad. En el día de hoy el bien nos acompaña. Por Torm acabaré contigo. Por mi honor y por la justicia. El dolor me está venciendo. Si me ofreciera y salgo de ayuda, la aceptaría gustoso. Un entorno muy placentero. Aunque he gozado de poco tiempo en mi vida para dar a la belleza el reconocimiento que se merece. Doquiera que el hombre se reúna, el bullicio del caos aparece. Salvaría a todos. Si pudiera. Mantened los ojos abiertos. Nunca se puede saber qué forma adoptará el peligro en un lugar como este. El mal se me antoja decepcionante e insignificante a la luz del día. Torm. La verdad, el valeroso. Otorga a tu siervo el coraje suficiente para rasgar la oscuridad y encontrar el mal doquiera se halle. Estoy preparado. ¿Tienes un plan? A vuestras órdenes, mi amigo. Entiendo. El deber me llama. Sí, espero vuestras instrucciones. Sí, como deseéis. Que así sea. Entregaré mis servicios y mi vida si es preciso. Por el bien. Os serviré en el nombre de Torm. No esperaba menos. Me esforzaré al máximo. He enterrado a tantos compañeros caídos. Esforcémonos por continuar indemnes en el día de hoy. Golpearemos al mal en lo más profundo. No puede existir nada más honorable. Torm, guía mi mano. Aún así, sucumbiréis. Ni un rasguño. No puedo cargar con más. Debo depositar lo que me disteis en el suelo. El conjuro ha fracasado. ¿Debo deducir por vuestro tono que sentís compasión por los enemigos? Sar es una perversa impostora, Drou. Su culto siembra la amargura y hierve con su maldad. Es un refugio para oscos e infelices. Supongo que esto que te voy a decir no responde a tu experiencia. Pero toda la magia no tiene como propósito servir a los dioses de las tinieblas o burlar al bien. Debo decir que solo ha sido por razones pragmáticas. Mi madre era de noble alcurnia y mi padre, un clérigo de prestigio. Dijeron que el regreso al hogar sería de esa forma. Por supuesto, Aerie. ¿Qué deseáis? Joven Anomen, me parece que habéis estado mucho tiempo apartado del rebaño. Quizás este sea buen momento para que retoméis vuestras lecciones. Escudero Anomen, es hora de que hablemos. Debo informaros de que no siempre actuáis siguiendo el modo apropiado para un escudero de la orden. Debéis aprender a mostrar deferencia a vuestros líderes y a vuestros mayores. Vuestro destino se ha cumplido, ser Anomen. Habéis dejado de ser escudero para convertiros en caballero. Bien hecho, joven. Anomen, no permitáis que vuestra salida de la orden influya en vuestras decisiones. Hay una lección que debéis aprender de todo esto, Anomen. Mantened la calma, por favor. Lo que os voy a decir, lo digo por vuestro bien. Os estáis alejando del dios Elmo y os estáis deslizando por la senda del mal. No puedo permitir que lo hagáis. Dejad a un lado vuestra amargura, Anomen. Y conversad conmigo. Hay que mantener una disciplina constante y recordar los cuatro principios de la virtud. Ese es mi lema y mi eterna carga. Bardo, debo reconocer que encuentro el uso de vuestras habilidades musicales en combate realmente efectivo. Tocad, por favor. Así que este es el hogar de vuestros misteriosos arpistas, ¿no es así? Os ruego que reconsideréis el amparo que habéis dado a esta draw. Por muy desesperada que sea nuestra misión, todo irá peor si damos amparo a un demonio como ella. Se acabó vuestro tiempo, draw. Ya os lo advertí. Debo deciros, Valigar, que he observado cómo os desenvolvéis en la lucha. Y he constatado vuestra extraordinaria pericia en el combate. ¿A qué se debe que no hayáis entregado vuestra vida a una causa más importante? Considero que las felicitaciones se deben a vos, Valigar, Maese Jansen. Sois absolutamente incapaz de daros cuenta de la gravedad de la situación. Como deseéis, Corgan. Pero hay, las espadas son demasiado largas para los cortos de estatura, me temo. Es verdad, estoy casado. Tengo una bella esposa y dos hijas. Son lo que más amo en este mundo. ¡Ja! Hay infinidad de libros en nuestras sagradas bibliotecas que escribanos aburridos somnolientos han glosado con pequeñas blasfemias en los márgenes. ¿Debo deducir de vuestro tono que sentís compasión por los enemigos? Si Azcatla fuera así, colgaríamos de los árboles con nuestras colas y apenas seríamos capaces de fijar una piedra en una rama caída y llamarla martillo. No, Cern, no deseo el crudo primitivismo que adoptáis. Brujo, poco os queda antes de que ponga vuestra cabeza en una bolsa y el cuerpo en tierra. ¿Qué os preocupa, brujo? No he hecho nada que pueda desesperaros. Minsk, ceded y conteneos. Dejadlo pasar, Minsk. Hemos vencido y seguimos vivos. No dejéis que la rabia os venza. Contened vuestra furia, Minsk. La batalla ha terminado. Dejad que vuestros amigos os apoyen. No me enorgullece en mis cicatrices ganadas solo en la batalla. Que tenga la oportunidad de sacrificar mi cuerpo por lo que es justo no significa que lo desee. Las batallas que finalicé ileso son mi mayor orgullo. Cuando he servido la causa de la justicia sin cicatrices que den muestra de mis hazañas, además, soy consciente de que he actuado en pro de un bien mayor y no por mi necio ego. No habrá congoja si caigo en batalla. Me alegro de estar vivo, pero si mi sacrificio inspira a otros, merece la pena. No albergo duda alguna de que tu rabia por la pérdida de tus amigos te impulsa a seguir. ¿No es así? Eso es, Minsk. No la malgastéis porque la vida en nuestros días no es un derecho sino un privilegio que se os concede. No necesito pediros que reconduzcáis vuestra vida a la lucha en favor del bien. Supongo que tenéis poco donde escoger. La ayuda ya está en camino, Minsk. Manteneos firme. ¿Infame? Señorita Nalia, nosotros, los siervos del muy radiante corazón, nos enorgullecemos de aportar siquiera una pizca de bien a este oscuro mundo. Bien, no puedo decir que aprecie la compañía de Korgan o la crudeza de su lengua, pero por los dioses nadie puede negar sus hazañas. Además, la vuestra debe ser una vida difícil, amigo mío. Siempre en combate y colmado de preocupaciones sin la posibilidad de visitar un santuario. Echo de menos en verdad lo poco que he conocido del hogar y la orden. Poco a poco el bien innato conquista la sangre de un dios maligno. Estoy enterado de que arrastráis un pasado tormentoso y una dolorosa herencia, pero precisamente por la amistad que nos ha unido, no voy a seguir obviando desafueros como esos. Bienvenidos a la sede de mi orden, amigos. Ah, nuestros encuentros son siempre para bien. ¿En qué puedo serviros? Ah, aspirar el aroma del hogar. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pasé por estos caminos. Perdonadme, pero no he dormido bien desde que recibí noticias de mi hacienda y de mi familia hace cuatro días. No quiero defraudaros, pero tengo que abandonar el grupo el tiempo que sea necesario para visitar a mi mujer y mis hijas en mi hacienda. Ah, al fin mi hacienda. Los siervos la han atendido bien en mi ausencia. Ah, mi dulce niña. ¿Qué tal van tus deberes? ¿Son los clérigos amables contigo en consideración a mí? No, amor mío. Ambos seguimos vivos y quizás más vivos que antes. María. Maldito sea lo que dicta el honor. Oh, los propios dioses me exigen que lleve este caso ante los tribunales. Ser William será colgado y el amor de mi vida irá a presidio. No hay otra salida. Ha pasado un día y seguimos sin acusar a Ser William de sus crímenes. Ruego que no hayáis olvidado mi intención de reconciliarme con la Dama María. Esta no es una tarea que quiera postergar por mucho más tiempo. Oh, amigos míos. Os advierto que el alma de esta extraña víbora está protegida por mi honor desde este momento. Habéis sembrado una semilla en mi mente y sus raíces ya se extienden por cada rincón de mi cuerpo. Si no me acompañáis en la búsqueda de Ser William, deberé marchar yo solo. Perdonadme. No me queda otra elección que marcharme por un tiempo. Estas heridas del corazón necesitan urgentemente de los cuidados del amor. Hoy la justicia está de nuestro lado. Y en el nombre de Tyr, obtendremos la victoria de una vez y para siempre. En este lugar, el mal mora tras la muerte. Atendí a vuestra llamada solo porque mi deber no acaba con mi muerte. Acabemos con esto si podemos. Al fin llegasteis. Onda ha sido mi preocupación. Necesito el auxilio de un buen amigo como vos. De alguien que no me juzgue por la flaqueza que he demostrado. Lo que debía ser se ha cumplido. Mi Dama María se pudre en algún calabozo oscuro. Y Ser William de Thorpe pende de una soga. Hola. Soy portador de buenas nuevas. Mi Dama María y yo nos hemos reconciliado. Bienvenido. Me preguntaba cuándo vendríais. Bienvenido seáis. No estaba seguro de si volvería a ver vuestro rostro, pero los caminos de los dioses son misteriosos, ¿no creéis? ¿Qué os trae hoy al muy radiante corazón? Vuestras perversas maneras me disgustan. De ahora en adelante, cuidaos de mí. ¿Adivino que deseáis continuar nuestro viaje? En esto ha quedado la cosa. He oído por todas partes los gritos contra los engendros de Baal y pensé en ti. Me alegro de ver que estás sano y salvo. ¿Necesitas a un viejo paladín, Fern? Me gustaría hacerte una pregunta si puedo. Me pareces un buen hombre, pero te niegas a seguir las reglas de la ley. Lo encuentro una paradoja bastante molesta. Matzi, niña mía, eres una mediana de extraordinaria valentía. Me enorgullezco de servir a tu lado. Valigar, no deseo ofenderte, pero ya no puedo permanecer en silencio. Eres un gran guerrero y un verdadero defensor de lo que es moral y recto. ¿Puedo robarte un poco de tiempo? Hay asuntos de gran importancia que deseo discutir. Y Moen, ¿qué estás intentando virlarme? ¿Crees que no me doy cuenta? Estás intentando robarme, ¿verdad? Dudo que te importe lo que voy a decir, Sarvok. ¿Pero has considerado que esta nueva vida tuya sea una especie de segunda oportunidad? ¿Heroísmo dijo? Cassius me da más crédito del que merezco. Los días en la llanura del gigante fueron oscuros y las proezas realizadas aún más. Tu observación es muy astuta, mi buen bardo. Estoy muy preocupado por nuestro rumbo actual. Estoy bien, Yagheira. Aunque nuestra situación me parece razón suficiente para detenerse. ¿De qué demonios hablas, Jan? No estábamos hablando de ese tema. Y como siempre, Minsk, has luchado con la justa fuerza de muchos caballeros. Por supuesto que creo que es el caso. ¿No podría servir si no lo creyera así? ¿Por qué me preguntas tal cosa? ¿Es hora de irse? Llámalo vanidad de un viejo veterano, si quieres. Pero tengo el presentimiento de que hay un gran peligro ante nosotros. Convertirse en un poder que caminaría por los planos a voluntad. No puedo imaginar enfrentarme a tal elección y tampoco te envidio. No obstante, si la elección fuese mía, no dejaría para siempre a mi amada María y a mis hijos. No podría soportarlo. Y la idea de tener que tratar con la mancha del mal como tú... No, yo no valdría para eso. Confío en tus decisiones tácticas, amigo mío. Si sientes que debemos separarnos por el momento, me iré. Y ya está. No. 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 Gracias por ver el video.